Hola, buenos días. Bienvenidos a esta primer videoconferencia de la licenciatura en gestión cultural. Quiero darle la bienvenida a todas las compañeras que están aquí con nosotros en el piso 5 del edificio administrativo y a todos los que nos acompañan a través del correo, perdón, del messenger. Estamos, les recuerdo la cuenta, es lgc-udgvirtual-hotmail.com para aquellos quienes están conectando con nosotros y les interesa conversar o hacer alguna pregunta, estamos desde esa cuenta. Y también desde Skype, quienes tengan cuenta de Skype, la dirección es lgc-coordinación y ahí nos podemos conectar como contactos y poder estar continuamente en discusión sobre lo que desde el curso propedéutico ustedes han estado experimentando. La reunión del día de hoy tiene como intención exponerles algunas particularidades que les van a asegurar a ustedes como estudiantes de una modalidad no convencional y en un plan de estudios que aunque ya llevamos cuatro años trabajando en él con ustedes como estudiantes, es un programa de estudio nuevo en un ámbito disciplinar, en consolidación y los retos que nos esperan entonces son grandes y depende mucho de nosotros si los podemos lograr y con qué calidad y velocidad. Entonces, la información que les voy a exponer el día de hoy será de mucha utilidad para resolver las dudas y las incertezas que en estos primeros días ustedes están teniendo respecto a su trabajo como estudiantes en la plataforma. Entonces, sin más, demos inicio a la información que es importante y que deben de tener siempre en cuenta. En principio quiero contarles que ustedes han entrado a un programa educativo que tiene dos objetivos. En primer lugar, reconocerlos a ustedes como licenciados en gestión cultural capaces de analizar y de intervenir en la organización social de la cultura. Esto que es reconocerlos a ustedes como agentes de intervención con la complicación de ese término, que tengan la libertad y las competencias para modificar su entorno a partir de ciertos hechos culturales, sociales que están a su alrededor en su contexto. Pero el otro objetivo también es formar especialistas en los ámbitos de la investigación cultural, en espacios culturales, en políticas culturales, en organización de actividades artísticas y en la promoción y difusión de la cultura. Estas cinco áreas de especialización son aquellas a las que ustedes tendrán acceso en semestres más anteriores para ir diseñando su área de su especialidad, su terminación en el ámbito que sea de mayor interés para ustedes, pero también en el que se vincula estrechamente con lo que hacen cotidianamente. Entonces, veamos la presentación que hemos diseñado para ustedes y esta misma se las voy a mandar por correo para que la vuelvan a revisar. Y también va a estar disponible la videoconferencia en unas ligas por el portal por si necesitan regresar a ella en algún momento. ¿Cómo es que nos dimos cuenta que ustedes son los estudiantes que tienen los requisitos previos para estar en este programa? Porque hemos considerado estudiantes que tengan diferentes capacidades y también que manifiesten ciertos intereses. Por ejemplo, es necesario que ustedes tengan y estén vinculados con manifestaciones culturales en cualquiera de sus disciplinas y en cualquiera de sus ámbitos. que tengan una actitud crítica, pero también autocrítica. Porque al estar definiendo un perfil profesional nuevo, recientemente denominado como gestor cultural, ustedes deben de ser espejos tanto de sus acciones como de lo que ocurre enfrente. Entonces, la autocrítica los va a salvar incluso hasta de muchas de las tareas. Entonces, ahí sí hay que hacer que sea un ejercicio cotidiano. También necesitan tener habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, las denominadas TICs. Pero no solamente esas, sino también que ustedes tengan la capacidad de desarrollar ciertas habilidades para que todas esas, esas cosas que van viendo todos los días se generen en conocimiento y las puedan construir en comunidad. Por otra parte, deben de ser, de saber trabajar en equipo. Esto es, ustedes comenzarán a reconocer ciertas dificultades en la falta de información, porque hay muy poco escrito en algunos temas de la gestión cultural. Van a empezar a tener dificultad con la vinculación en su campo de trabajo, aquellos que no han tenido experiencia sobre ámbitos culturales o artísticos. Entonces, es necesario que comiencen a trabajar en equipo para que desde ustedes mismos generen las oportunidades que les faltan a otros y capitalicen las ventajas que tiene cada uno. Es necesario que les encante leer, pero no solamente leer con el placer de leer, sino teniendo las habilidades de la autocrítica en los textos que van a tener enfrente. Que tengan de preferencia participación en alguna actividad artística, que sean muy observadores. El trabajo que van a comenzar a realizar va a partir de su contexto, de su realidad cotidiana y harán ejercicios de diagnóstico antropológico, sociológico, desde su cotidianidad. Y por otra parte, es que se reconozcan ustedes como agentes profesionales, en donde la gestión cultural va a ser aquello que los mantenga en el trabajo profesional de la calle. A lo mejor no les va a dar mucho dinero, pero sí va a ser su bandera de dirección. Como lo hacen los médicos, como lo hacen los maestros, como lo hacen los ingenieros, ustedes van a ser gestores culturales. Y para ello, hemos pensado en ofrecerles este programa de estudio con ciertas particularidades. La Universidad de Guadalajara tiene una estructura básica que va a fortalecer su permanencia. A través de la coordinación de la licenciatura en gestión cultural, ustedes tendrán vinculación cotidiana con lo que ocurre con el resto de los estudiantes, pero también con lo que ocurre con sus asesores y con el montón de acciones que se están haciendo alrededor de la propia licenciatura y que más adelante se las voy a comentar para que ustedes se vinculen desde este momento con ellas. Pero también les vamos a ofrecer atención personalizada a través de un centro telefónico, del CAP, al que ustedes tendrán acceso en todo momento. De hecho, hoy que es sábado y que es un sábado de puente, aquí en el edificio estamos nosotros y ellos aquí afuera. Entonces, ellos están atentos para cualquier comentario o dificultad que ustedes tengan, se la puedan hacer por teléfono o por correo. También tenemos una estructura administrativa que es con la que ustedes van a tener relación a través del control escolar. Cuando comenzaron a hacer su registro, lo hicieron a través del control escolar. El dictamen de admisión lo reconocieron a través de las acciones de control escolar. Ahora que ya son estudiantes, el registro de sus primeras materias lo hizo control escolar. Al finalizar el ciclo escolar, ustedes tendrán que hacer el registro de sus materias y lo harán a través de una aplicación de registro del sistema en donde control escolar está estrechamente vinculado. Entonces, es un área que necesitan reconocer porque las necesidades de credenciales, constancias, las órdenes de pago, todos estos asuntos administrativos lo vamos a resolver directamente con ellos y es importante que lo reconozcan desde este momento como una instancia importante y de comunicación con ustedes. Y por otra parte está la plataforma, la dirección de tecnologías, en donde ustedes van a tener mayor trabajo, pero también quiero reconocer el trabajo que se está realizando a través de esta dirección en sus diferentes áreas para que ocurran eventos como el de hoy, podernos comunicar a través de otros medios y poder utilizar también ciertas estrategias que nos van a favorecer la distancia, al que no compartamos un mismo espacio geográfico. Y para ello, pues contamos con un equipo de compañeros, de buenos amigos que nos estarán apoyando en todo este proceso. Pero, para el trabajo que realizaremos como estudiantes, vamos a apostar a cuatro principios básicos que son el modelo educativo del sistema de universidad virtual. Generaremos en ustedes y apostaremos a que ustedes desarrollarán ciertas competencias. Una de ellas es la autogestión. ¿Esto qué significa? Que ustedes, como estudiantes virtuales, no comparten una misma aula, como lo diríamos en lo presencial. Y por ello va a haber momentos en los que se sientan solitos. Les van a faltar los compañeros en el pasillo para poder criticar al maestro de enfrente. O para resolver preguntas o armar discusiones sobre los temas vistos. Entonces, lo importante ahí, al no tener nosotros control de sus horarios de trabajo, de los horarios en los que ingresan a la plataforma, porque la mayoría de ustedes de seguro lo hace entre viernes, sábado y domingo. El viernes a partir de las ocho de la noche, siempre y cuando no haya fiesta. El sábado y el domingo ya por después de comer para que no se duerman. Entonces, al nosotros no controlar la dinámica de trabajo de cada estudiante, queremos delegar un poco en ustedes la responsabilidad y creer que la autogestión, que ustedes mismos como agentes, como estudiantes responsables, porque el promedio de edad de los estudiantes virtuales es de 37 años, pues imagínense el perfil de una persona de 37 años, pues ya tienen ciertas capacidades y obligaciones desarrolladas. Entonces, ustedes mismos deberán generar y reconocer las sinergias entre sus compañeros para consolidar las redes de aprendizaje, las comunidades de aprendizaje, que son una de las fortalezas de una modalidad virtual. Entonces, apostamos en su autogestión para la resolución de problemas, para la búsqueda de información, para el trabajo en equipo y no la dependencia, la dependencia a la escuela. Si no llega el maestro no hay clase, si el maestro se enoja, todos lo regañamos y nos salimos del salón. Pues acá no va a haber esas oportunidades. Entonces, todo dependerá de lo que ustedes hagan. Hay que ser creativos. La modalidad virtual, la tecnología, el conocimiento de la información y de la comunicación nos dan un sinfín de oportunidades. El contar con herramientas de comunicación te permite hacer trabajo con el compañero que está en León, con Lupita, que está en León, por ejemplo. Si ustedes comienzan a armar redes con su propia generación, pero también con los compañeros que ya tienen experiencia, fortalecerán su propio trabajo e incluso muchos asegurarán el trabajo que remunera. Entonces, hay que ir pensando en eso porque nuestra situación social en el país nos está obligando a generar nuevas dinámicas de intercambio y de relación social. Comencemos nosotros que tenemos la facilidad a potenciar esto que tenemos. Entonces, para ello hay que ser muy creativo. Hay que ser muy creativo en la generación de conocimiento. Hay que ser muy creativo en el trabajo en la plataforma. Pero no se me pongan muy creativos en los inventos de no pude ir porque mi perro se comió la computadora. Esa creatividad no nos sirve de nada. Reconocemos el perfil de los estudiantes y por ello es muy importante que nos comuniquen las incertezas que tienen, las incidencias que les ocurren, porque sabemos y algunos de ustedes me lo dijeron en su carta de exposición de motivos, que andan haciendo mil cosas.